Algo está pasando porque siempre pienso en ti, en ti Todas las cosas que me hiciste me perdí, perdí Dime si tal vez tú eras para mí Quiero yo saber, si estás pensando en mí Dime otra vez, si extrañas mi calor Quiero yo saber, si sientes mi dolor Dime otra vez, dime otra vez Quiero yo saber, quiero yo saber Lo que me hablas es que me besas, dime lo que quieras Todas las cosas que me hiciste me desespera Siento que me muero por ti Haría lo que sea para tenerte junto a mí Me dijiste que lo hiciera a mi manera Me decías papi, hazme lo que tú quieras Dime si tal vez tú eras para mí Quiero yo saber, si estás pensando en mí Dime otra vez, si extrañas mi calor Quiero yo saber, si sientes mi dolor Dime otra vez, dime otra vez Quiero yo saber, quiero yo saber Algo está pasando porque siempre pienso en ti, en ti Todas las cosas que me hiciste, todas las cosas que me hiciste me perdí Dime otra vez, dime otra vez Dime otra vez, dime otra vez Quiero yo saber, quiero yo saber Quiero yo saber, yeah Run, GZ UAG Clarado Trabaj capsule La mente Si especialas Quiero yo saber, no Quiero si no Bueno Subtitulado Si Gracias.